¡Hola, Luis! Gente de Shushu, bienvenidos a un nuevo video para el canal, esta vez les traigo la siguiente parte de GTA V Y bueno, como ya saben, aquí estábamos ahora con Michael, después de que golpeáramos a Simeone, el jefe de Franklin de la empresa de embargo ¡No va a pasar la noche aquí! ¡Es un vagabundo! ¡Ni siquiera sé por qué estás con él! ¡Es un vagabundo! Y bueno, aquí estamos con Michael, que parece que se va a relajar un rato después de haber ido a golpear a Simeone Y bueno, es momento de que se relaje Y aquí llega Franklin ¿Qué quieres? Amigo, vengo a tomar ese trago que me ofreciste, nada más, no lo dije en serio ¿Qué? Bueno, ya que estás aquí, siéntate ¿No vas a volver a robarme? Amigo, yo nunca te he robado, no fue más que un embargo Ok, llámalo como quieras, me da lo mismo ¿Qué puedo hacer por ti? Mierda, vine para ver si había algo en lo que pudiera ayudarte Veo que las cosas van bien para ti Mira, estoy retirado ¿No eres un poco joven para lo de la pipa, las pantuflas y los pinches atardeceres? Sabes, estuve muchos años en esto Y logré salir vivo Así que tengo la edad adecuada Pareces un buen muchacho Si quieres que te dé mi consejo, deja esta mierda Trabajas duro, jodes a todos tus seres queridos Haces daño, robas, matas indiscriminadamente y... A lo mejor, si tienes suerte, te conviertes en un gángster barato Es pura mierda Ve a la universidad Y así podrás estafar a la gente y cobrar por eso Se llama capitalismo Entonces, lo que vi el otro día fue como Cuando un cadáver cobra vida por unos instantes y terroriza a todo el mundo, ¿verdad? Lo que viste el otro día Fue a un tipo ocupándose de unas plagas Supongo que nunca me había considerado una plaga Entonces, la lección de hoy es sobre la humildad Mañana probaremos con un montaje de entrenamiento ¿Un qué? Nada Me dejé llevar por una fantasía cinematográfica ochentera Veo que pasas mucho tiempo en ellas Sí, todo lo que puedo Por eso estás aquí, en Vinewood, ¿no? A lo mejor estoy aquí porque soy un imbécil Que cree que las palmeras importadas Compensan no tener ni puta idea de lo que estás haciendo en este mundo Dios, amigo Eres la alegría hecha persona, ¿sabes? Te diré algo Lo mínimo que puedo hacer es invitarte a una cerveza Hay un bar que me gusta bastante No está muy lejos de aquí Vamos Ok, te sigo Y bueno, ya cambiamos a Michael Así es que vamos a ir a tomar ese trago con Frankie Mientras recibo una llamada de Jimmy Hola, Jim Hola, Jim Voy a tomar algo con Mira, papá I'm in our boat going down the western highway It's been stolen ¿Qué? ¿Robaron el yate? I was trying to sell it I know you didn't want it sold But I need money And they don't want to buy it They just want to take it Hiding in the head ¡Estoy escondido en el baño! ¡Estás loco! Voy por mi barco Bien, cambio de plan Mi querido hijo está en problemas Yo te he hecho una mano Sube al coche de Amanda Ve a Pacific Bluffs Bueno, ahora vamos a ir a recuperar el carro El carro ahora yo Digo el barco Mi barco Mi yate Lección número uno Nunca tengas hijos Bueno, ya saben Yo no voy a ver las conversaciones de abajo Yo me centro en la autopista Porque Si me centro en lo de abajo No puedo centrarme en dos cosas Entonces O leo O veo como manejo Y yo quiero manejar bien O sea No quiero maltratar ese carrito Porque de hecho Ni siquiera es el carro mío O sea Es el carro de Amanda La esposa de Migueloni Vámonos por aquí Y vamos a intentar Chocar lo menos posible Pero tampoco voy a ir tan lento Porque qué hueva Vamos por aquí Pasamos Vamos, vamos Va Oh, shit No hay ni modo Misión de no chocar el auto No completada Al final Termine chocándolo Pero bueno Qué más da Lo importante es ir por mi barco ¿Sabes? Ok, ya casi llegamos Y ahí va mi barco Dios Dios Creí que chocaba contra ese poste Pero no Vamos por mi barco Acerca a Franklin Al yate Vale, Franklin Tu misión Infiltrarte en mi barco Infiltrarte en mi barco Tenemos un plan Claro En cuanto nos acerquemos Tú te encargarás Del abordaje Ahí va Franklin Vamos Vamos Yo te acerco Franklin Yo te acerco Ok Y el carro acaba de dar vueltas Allí atrás No sé si lo vieron Y eso que nadie lo chocó Eso ni te lo chocó Mira, se vuelven locos los carros No sé si lo chocó Vamos Vamos Sube Ahí está Ahí está Él tiene un ciclo Para pasar a la cámara Cinematográfica No voy a chocar Esto por andar cambiando de cámara Claro Que mierda Todo por culpa De cambiar la cámara panorámica Chocamos contra un carro Y ahora nuestro barco Se va con Franklin Oh Oh Yo te ayudo Amigo Vamos Entra Entra No puedes estar cuidando Todo el tiempo Ahí va otro Ahí va otro Oh Dios Dios Tengo que acercarme más Ahí está Creo que ya le di Ahí está Vamos Franklin Apúrate Muy bien Ahora ve a buscar a mi hijo Busca a mi hijo Ven acá Ven acá Jimmy Oh Que demonios Acaba de ocurrir ahí Un fantasma Movió eso Tengo doble problema Ven acá Ahí está Te tengo Ahora dispararle a ese Ese idiota Que está ahí Sube de una vez Oh diablo Salió volando Ahí está Ahora ven acá Franklin Y ya Demonios Estoy demasiado cerca Estoy acelerando Porque se aleja el barco Ven acá Subete Franklin Subete Estamos Paramos por el barco El barco El cual se está yendo Adiós barco Barco Todos a bordo Evitemos que este barco Nabele Dios Este carro está más jodido Que nada Está sacando humo Ya ni siquiera veo mi barco Demonios Y así es como Perdemos un barco De más de 50 mil dólares Que es lo que ha de haber costado No sé No me pregunten Yo no quiero comprar un barco Ni siquiera estoy seguro Que se pueda conducir un barco Aquí Oh demonios Tengo que intentar moverme Lo menos posible Porque no les dije Pero tengo un severo problema De De tortito De tortito En el cuello Obviamente Porque pasa ya donde da Y no puedo mover mucho el cuello Porque me duele Me duele Pero bueno Aún así Estoy grabando el video ¿Por qué? Porque yo lo Ok Aquí estamos peleando Con nuestro hijo Jimmy Que fue el culpable De que perdiéramos Nuestro barco Es bueno ¿Qué más? Quiero apreciarte ¿Por vender mi bolsa A algunos gangbangers? Sé que suena malo Cuando lo ponen así Oh ¿Qué más? 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 Nations ¿Qué más? ¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué más? Llegame con el authentic Realmente Vale Es mejor y no Nos quedamos sin un barco Y nuestro auto está sacando humo Así es que es peligroso Porque si el auto llega a explotar Ya no va a aplicar lo de lo importante Porque no va a haber salido Pero yo lo no, yo lo, yo lo Miren como me muevo Ya que no tengo un auto de esos que bailan Que disponen para que bailen y brinquen Mi carro también baila De una forma menos convencional Pero igual baila Y esto llegamos Aquí estamos Entonces, ¿tú te encargas? Sí, yo me encargo de esta Y yo voy a pasar adelante Sal y da la vuelta Da igual, puedo pasar por encima Mira amigo, voy a arreglarte y lo dejaré en tu casa junto con este tipo No te preocupes Tú vete y soluciona tus cosas, ¿ok? Ok, oye, de verdad, gracias Pasa por la casa y hablaremos ¿Lo ves? Claro amigo Oye, siento que no hayamos recuperado tu barco Sí, vamos Vamos a apuñar esta nave, carnal Los Santos Bienvenidos a Los Santos Customs Entra para reparar, pintar y personalizar tu vehículo Lleva el coche de Amanda a reparar Vamos Los Santos Customs, ¿me recuerdan al programa este que salió aquí? En, en, aquí, que se llamaba Tuneame la nave Repara el vehículo Listo, ya está arreglado ¿Tenemos que ponerle algo? No Ya, vámonos No quiero gastar dinero Ve a casa de Michael Ahora sí hay que Oh, esa canción me gusta, pero Copyright, no, copyright, no Es Franklin, ¿verdad? Sí, Franklin, tengo crédito para mi hijo El hombre, ¿verdad? Vamos a intentar llevar el carro de Amanda Como lo acabamos de a regular Hay que intentar no chocarlo No, no, por qué ¿Apassté creo que es uno de las De los requisitos de la misión Para pasarla con esta Medallita de oro? No, no, hombre Solo estare con Jimmy Pero bueno, Yolo Entonces, uh ¿Qué es el negocio, hermano? ¿Ah? ¿Tienes mi nuevo hombre? ¿Tú, leo, 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 leo? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, ya lo aceré! Ya vio queso toda la misión De que queríamos llevarlo como nuevo No importa, eso es un rasponcito, ¿no? No voy a ser, pero perdí mi tiempo y pensé que podía ayudarme a encontrar algo. Ya, olvídenlo. Medalla de oro se fue al traste. Vamos a volver a sacar medalla de bronce. De bronce. De cobre, de cobre. ¿Qué estás haciendo? Se parece bien para mí. De verdad, no lo has hecho. Tú salvaste mi a**. Oh, hombre. Bueno, tal vez que estemos bien juntos, ¿sabes? Tal vez que se pudiera hacer cosas, podríamos hacer nada. Si lo mantiene fuera de la casa, eso es genial de mí. Sí, bueno, veremos. Mira, estoy desculpada que mi papá perdiste tu trabajo. Es difícil para mí. Bueno, quiero decir... No quiero ganar las misiones en el momento. Oh, tienes el fuego, hombre. Ay, eso es bueno. No hay nada de eso. 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 Se puede ganar las misiones. A menos que las hagas también con las secundarias. No sé si que en las secundarias se puede. Ey, si te dan cuenta, ya estoy chocando el carro más que nada en este mundo. Y me vale, o sea, yo lo sigo chocando Déjenme pongo bien el audífono porque me quiere salir Y listo, quién sabe cuánto tiempo llevo Ya grabando Y en cualquier momento se puede cortar la grabación Espero y no Y listo, llegamos a la casa Eh, bien eso Di un bonito Una bonita vuelta, un bonito de rap Oye, como los dos estamos desempleados Podríamos ser amigos, ¿sabes? Sí, lo pensaré hermano O podríamos pasar el rato sin más, ¿sabes? Jugar dardos, o irnos a tomar algo Club de striptease Vamos wey, le pongo bien locochona Ok, ya tengo tu número wey Pero, ¿sabes qué? No te pases con tu padre, ¿de acuerdo? Ok, cámara Eso mismo, amigo Mi hermano de otra madre, o sea Eso espero, porque mi madre en su época era un poco zorra Nos vemos Lo que tú digas, amigo Pa Medalla de Mami De plata La de sin rasguños Esa es la que me faltó No es chocar Maldito Franklin, tonto Y bueno, pues sin más Hasta aquí voy a dejar este video de GTA V Sin más, espero que les haya gustado Yo soy Richard Play Este es mi canal Y nos vemos en el siguiente video Bye Suscríbete si te gustó el video ¡Suscríbete si te gustó el video! ¡Suscríbete si te gustó el video! ¡Suscríbete si te gustó el video!